Hola Nergicos y Nergicas, hoy Nergis cumple un año Y ha sido un año increíble, ha sido un proyecto que inició con mucho temor pero que me ha dado muchísimas alegrías Ya que Nergicos, el fin de Nergis se creó con el fin de difundir la lectura de libros, novelas gráficas, cómics, etc Ya que muchas veces muchas personas no saben lo que se pierden en este tipo de literatura O sencillamente no han encontrado su camino directo hacia lo que realmente le gusta El terror, ciencia ficción, aventura, etc También este año he conocido gente increíble, gente que le gustan los cómics, gente que le gustan los libros y gente que le encanta Stephen King He ido perdiendo un poco el miedo a la cámara desde el primer video de fábulas que salió exactamente hace un año Que como curiosidad del video, todo el tiempo estuve sentado Pero principalmente Nergicos quiero agradecerles a todos ustedes A todos ustedes que se toman su tiempo para poder ver los videos de Nergis, comentarlos, darles me gusta, compartirlos, etc Les agradezco un montón desde el fondo de mi corazón Y principalmente que la comunidad Nergica siga creciendo Así que hace una semana hicimos una encuesta para poder ver lo que ustedes realmente quieren ver en este video especial de un año Que extrañamente hasta el día de hoy viendo las votaciones ganó El Room Tour Ya que al parecer muchos de ustedes quieren ver lo que está acá a mi espalda Que es parte de mi librero Y que también es mi cuarto Hay un montón de cosas de ese librero que no aparecen en los videos Así que el día de hoy vamos a verlas Eso sí, parte de mi colección de Funkos y de libros de Stephen King y libros en general Están en otra parte de mi casa, así que no van a salir en este video Así que comenzamos con el Room Tour Muy bien Nergicos, vamos a ver ahora la parte alta Que es la parte que generalmente nos sale en los videos Yo acá tengo al lado de mi ventana las portadas de mis discos favoritos Acá al costado Me gusta mucho a Phoenix Y me gusta mucho Radiohead Así que vamos a ir acá a la parte de arribita Que generalmente nos sale en los videos Y acá Nergicos yo tengo los discos de mi banda favorita Que es la Arc en Ciel Está Tetsu, están los singles de la Arc en Ciel Para este lado están los discos de la Arc en Ciel Algunos Blu-rays, algunos DVDs También de los Foo Fighters El disco que más me gusta, el primer disco y el último disco de ellos Y algunos books también de la Arc en Ciel Que los tengo en la parte de acá Recontra Chéveres La Arc en Ciel es una banda que me gusta un montón de Arc en Ciel Por ejemplo, este de acá son los mini CDs Que sacaron hace cucho mil años Miren, miren Enanos esos CDs pues Si no me equivoco son videos de 8 Algo así se llamaban creo ¿Ven? Son discos que así salían antes Recontra Chéveres Varias portadas Varios discos ¿Qué hay acá? Ah, acá está mi pasaporte Ya me voy buscándolo cada rato Ya sé que está acá al menos Y varias portadas Varios discos De la Arc en Ciel El Rake, el Arc Es una banda que me gusta un montón desde hace años Ahora vamos a bajar a la parte de cómics Acá en la parte de cómics energicos Tengo principalmente lo que son los cómics más o menos independientes No me gusta mucho llamarlos independientes O sea que no son técnicamente independientes Pero ejemplo que tengo de Juan Díaz Canales De Cómo viaja el agua Que es uno de mis cómics favoritos Es muy, muy, muy feeling También creo que este debió entrar en el video de depresión literaria Pero no entró porque en fin Versépolis Gran, gran, gran novela gráfica Las que iniciaron el movimiento de llamar al cómic novela gráfica Mi álbum de Pepsi Cards Creo que otro mundo tiene al menos una Pepsi Cards En su vida Bueno, al menos la que tiene en mi edad Que no son tan viejos tampoco Degenerado Tenemos Yo de Payasos Muy buen cómic Le mando un saludo al tavero Materia Los impostores Basura Que me gusta mucho de Death Backdard Basura Y mi amigo Dabner Que son realmente comicazos Increíble, energicos Cualquier de los dos que ustedes quieran leerlo Son geniales Nom Nomba Genial manga Increíble Que trata acerca más que todo sobre Una mujer que cuida a unos niños Que le llaman Nom Nomba Y le cuenta historias acerca de Espíritus japoneses, etc El cómic de Luis de Muñuel En el laberinto de las tortugas Si, el laberinto de las tortugas También genial Song of Origins Que es un libro Uno de los primeros cómics que yo obtuve Yo creo que lo mencioné en un video Y te cuenta los orígenes de cada uno de los superhéroes Agujero Negro Gran cómic El escultor Que ya hace poco hablamos de él en un video Y para acá tengo Las guías de El mal padre De Guidely Que es uno de mis artistas favoritos Un maestro de maestros Que es increíble Acá tengo también algunos cómics Y mi regla Aguanta Regla Regla Por acá Un narumba Seguimos con la parte baja Por este lado Tenemos al internauta Cosas de Grey Thompson Almóndigas del espacio Si, bien extraño, ¿no? Busqué en el RAE Y si es correcto La dos formas Almóndigas y Almóndigas Pero fue bastante extraño Habibi Ya muy pronto vamos a hablar Extenso de Grey Thompson Y sus obras Las obras increíbles Como Adiós Chuck and Rice Cuaderno de viaje Blankets Y sus obras son Increíbles Después las obras de Guidely Escapar Crónicas de Jerusalén Crónicas Birmanas Pyongyang Shenzhen Y el fabuloso Joe Hill Con Lock and Key Tenemos acá Las portadas De The Fables O Fábulas El Rayo Mortal Black Sad Y El mundo De Edena De Moebius Para que la parte de abajo Ya comenzamos con Lo más geek Que acá tenemos Mi casco de Magneto Re contra Che De que me lo hizo un amigo Hace unos cuantos años Re contra Bravazo Que ahí lo tengo Y de vez en cuando Me lo pongo Y me alucino Magneto Vuela Vuela No, no, no No el de Vuela Vuela Sino El Magneto De los cómics Si se llevan Bajando en Erquicos Acá tengo Unos dispensadores De cómics Que mandé a hacer Hace unos años Acá tengo más que todo Mis cómics Que son grapas Las puedo sacar acá Y acá están ordenadas De forma De forma cronológica Y también por Por título Acá tengo También más que todo Lo que sacó Pero 21 Uy, ya no sale Ya está Los Vengadores Que sacó todo Pero 21 Agradezcanle a Pero 21 Pero 21 sacó cosas Muy chéveres Cuando nadie sacaba nada La parte de abajo También Este se ha quedado vacío Hace poco Porque estoy haciendo Un nuevo proyecto Y ya muy pronto Les diré Está muy chévere Así que ahora vamos A la parte alta Esta parte energética Es generalmente La que aparece En los videos Toda esta parte De acá arriba Son cosas De los X-Men Todo esto es X-Men Acá están Dentro Todo Astonishing X-Men Lo que sacó Panini Y lo que no sacó Panini Que después tuve Que completarlo Con grapas americanas Todo esto es Los Omnibus Y La continuación Que sacaron Ya en deluxe De los X-Men Ya no quede espacio Para los X-Men En la parte de arriba Tenemos algunos Funkos Que ya no entraron En la parte principal Donde tengo los Funkos Son Funkos de Star Wars Y los que están acá arriba Son los Funkos Que no son de Star Wars The Games of Thrones The Stranger Things De De Oda la Aventura The Breaking Bad Y algunos de DC Y de Los X-Men Que son Estos son dos Mis protagonistas favoritos Que son Magneto Y Colossus Colossus es Increíble No están para este lado Si seguimos bajando Tenemos la parte de Sandman Tenemos American Vampire Las dos novelas Adicionales De American Vampire The Voice Tokyo Ghost Tenemos a Ciencia Oscura Que hasta el momento Algo pasó con Ciencia Oscura No sé por qué No me está gustando Todo Death Note Toda la colección de Death Note De la Black Edition Solanin De Inyosano Y Naoki Rosado Con sus historias cortas Recontra chévere En el video De la depresión comiquera Justo hablamos En primer lugar De este cómic de acá Genial Que es Que bacán Que es Day Tripper Es genial En serio Por favor Los que aún No han leído Day Tripper Lédenlo Por favor Es algo que te ayuda Un montón en la vida Tenemos después A Joel Bárbaro Y mi colección De las novelas De fábulas Acá si se dan cuenta Falta el número 13 Agradecimiento Del tío Comic Center Muchas gracias Por tu cuerpo Me falta el número 13 Ya me pronto llegará Tenemos a Dragón El papá de Luffy De One Piece Ahorita vamos a ver Cosas de One Piece De Contra Chéveres Y seguimos bajando Por este lado Tenemos a Mi Akira Box Tenemos acá Un bestiario De Lovecraft Que me regaló Mi amigo Pablo Cabane De Cabane Comics De cual también le mando Un saludo Muchas gracias Por ese regalo de cumpleaños Mouse De Art Spiegelman Es un must De que todos Deberían de leer Los que le gustan Los cómics Y los que no Le gustan los cómics Tenemos Another Monster Que es una novela De Monster Justo el manga De Inago Kurosawa Muy pronto también Vamos a hacer un especial De Monster Pero quiero tenerlo todos Aún no voy a tener Todos completos Metropolis Deliciosa Motezuka Y algunos Deluxe Kingdom Come Running El Incae Y los Insectos Ahora va a estar Toda esta parte Es Yados Amotezuka La canción de Apolo Adolf Y comenzamos con Píldoras Azules Ah quedaron novelas Píldoras Azules También vamos a hacer Un video acerca de esto Todos los cómics Completos de Secret Ward Todos acá son Grapas sueltas Por eso que Les mandé hacer una cajita Para ponerlas todas ahí Y todo también Civil Ward Me gusta mucho Civil Ward Me parece una saga Increíble En el cómic No me gustó tanto La película Acá tenemos Un poco de Grant Morrison Y sus cientos De mundos Tenemos a Daniel Globes A Black Hammer Que me encantó Y toda la saga Completa De los tag-ins De Avengers vs X-Men Como ustedes sabrán En el Kiko Si Me gusta mucho Los X-Men Y seguimos bajando Acá tenemos al guardián A Frodo Con su espadita Recontra Chévere Bueno acá está Mi equipo De sonido Que puedo ver Si cuando quiero loquear Ahí está Una foto con mi novia Y acá tenemos Al mejor líder De los X-Men Si perros Para ustedes El mejor líder De los X-Men Tengo mi Funko De el Iron Tron Que está muy chévere Tengo también A Jean Grey Que cambia Su carita Miren Quieren ver Quieren ver Y ahorita se los muestro Contra bravazo Estos son los Almighty Pops Si no me equivoco Una línea antes de Que se dejó de hacer Si no me equivoco Acá tengo algunos pines Del gran Chococard Acá arribita Les dejo Su cuenta de Instagram Para que lo sigan Es un maestrazo Miren su dibujo De los personajes De Star Wars Los hace A un estilo Re contra chévere Así medio pop art Bravazo Acá tengo Ya la parte de mangas Acá tengo mis Funkos De De Batman Que me acompañan Y protegen Todos mis manguitas Acá tengo también Un Funko de Star Wars Y Acá En la colección De Monster Que todavía no la he continuado Ya me leí todo Pero Aún no la continúo Esta es mi Mi libreta En la que siempre me apoyo Para poder Escribir todos los videos De Nerd Geeks Acá apunto las ideas Etcétera ¿Por qué el libro de Stephen King Está acá? Porque lo estoy releyendo Pesas de alucinaciones Estoy haciendo todo un review Acerca de leer las historias Y ver su adaptación Cinematográfica O de serie Posiblemente Hago un video No sé Díganmelo ustedes En los comentarios Si quieren ese video De cada historia De pesas de alucinaciones Más Su adaptación Al cine O a la pantalla chica Entonces Ahora Seguimos en la parte de acá abajo Acá está medio vacío De acá también Porque acá todavía No he puesto nada Acá están algunos cómics Que aún están por terminar Y así que Están todavía acá Medios solitos Así que ahora vamos A la parte de arriba Muy bien Nerd Geeks Acá en la parte de arriba Ya tengo también más Funkos Que no han entrado Con toda la manchita De Funkos Acá está Era Y acá está Seth De Rebels Como ustedes sabrán Me encanta Rebels Amo Rebels Con todo mi corazón Acá en la parte de atrás Están todos los cómics Que muy pronto Le voy a hacer cajita Que han sacado Book De Star Wars Tengo también Varios libros de Star Wars Que ya no entran Unos muñecos de M&M's Que me regaló Mi tía Cuando vine de Estados Unidos De Star Wars Eso es lo bueno De cuando tu familia Sabe que eres así Metal Geek Que cualquier cosita que ven Al toque te lo compran Algunos Funkos Y acá Comienza la biblioteca De Star Wars Todo esto de acá Son libros canon Todos estos de acá Están en orden cronológico Azoka Dardis Blin Los Lores Seeds Darkin Rebel Rising Troll Etcétera Acá también tengo Un Un Stone Trooper Pero zombie Miren que ché Vamos a esperar Que estaba en enfoque Ahí está De recontra bravazo Ahí Que me lo regaló Un amigo Hace unos años Y acá también seguimos Con la biblioteca De Star Wars Todos en orden cronológico Battlefront El Edad y los Jedi Las consecuencias Phasma Algunos libros Que no han entrado En el video Que hicimos El especial de Star Wars Porque ya Sencillamente Salieron mucho después Acá tenemos Al Capitán Rex En Funko Y a Dormo También en Funkos Y seguimos En la parte de abajo Acá en la parte de abajo En el Kikos Tenemos a más Funkos Yo sé Ya no entran En mi cuarto Los Funkos Tenemos a Luffy De One Piece Genial Luffy Amo One Piece Con todo mi corazón Y Los cómics De Spider-Man Vamos a sacar esto Es una cajita Que me mandé Hacer especial De Spider-Man Acá está Spider-Man Marvel Saga Del 1 al 8 Y después continúa Todo lo que sacó Pero 21 Que está dentro De estas cajitas Especiales Hasta ahora No Panini no la alcanza Así que Voy a seguir esperando Y después compro el resto Vamos ahora A seguir bajando Para la parte de acá abajo Tenemos más Pops Más Comics Tenemos acá la capa Tenemos acá Wright De Joe Hill Y tenemos acá A Tetsuo Y a Kaneda Vamos a sacar la parte de acá Para ver Que hay acá atrás Tenemos la otra parte De la capa Tenemos parte de la X-Force Y varios cómics sueltos Que si no me equivoco Estos son los de A ver Vamos a ver De qué son estos Ah sea Estos son los de Este Legacy Los de X-Men Legacy Que poco a poco Lo estoy terminando Ah esto no entra acá Bueno ya después lo pongo Porque Forzarlo los daños En la puerta de acá abajo Tenemos más Pops Que sencillamente No han entrado Ya Tenemos un Oscar Que siempre con mis amigos Hacemos un concurso Todos los años El año pasado yo gané Este año no he ganado Así que el Oscar Ya está ahí Que sencillamente espera A mi mejor amigo Que este año se lo ganó Ahora vamos también A la parte De unos cuadritos Que tengo por acá Acá tengo Este Mis películas favoritas Que me encantan Acá tengo The Cameraman De Buster Keaton Que me encanta Extrañamente Más que Chaplin Pulp Fiction Y acá un cuadro De Tropical Toxic Que es un Dibujante Que también me gusta Muchísimo Me parece genial Este Este artista Para quedar para la parte De arriba Todavía tenemos más Y como les dije Yo soy muy fanático De One Piece Así que Yo compré Hace unos años Todas las figuras De One Piece Ahí tenemos a Chopper A Usopp A Robin A Nami A Brook A Frankie A Sanji A Luffy Y A Rorona Solo El único que me falte Es Jinbei Que ya entró Muy pronto Más adelante Lo compraré Pero no sé De dónde va a entrar Porque ya acá no hay espacio Y esta es mi puerta La puerta de mi cuarto Ahora tengo un cuadro De un robot Luchando según Una anaconda No me pregunten Por qué Me gusta Es sencillamente eso Me gusta Ahora vamos a ver La parte de mi ventana Que también ahí tengo Unas cositas Me gusta mucho El cine en Erkikos Es por eso que Mi cuarto también está rodeado De póster de películas Y de cuadros de películas Este es de Twelve Angry Men Con Henry Fonda Que me parece un actorazo Es una película antigua Si pueden véanla Que es increíble Es la película Únicamente hablan Y hablan Y hablan Pero te demuestra La importancia del guión Que es un guión increíble Y acá Este es uno de mis Películas cortas Porque no se denomina Como cortometraje Y aquí dura media hora Que es de Spicy Jams I'm Here Dura media hora Si pueden véanlo Es increíble La historia de dos chicos Que son robots Y se enamora el uno Y el otro Que pasan ciertas cositas Que Que mejor no les cuento Para que la puedan ver Y Shinderkikos Básicamente Ese es mi cuarto Mi ventana Y Donde comenzamos Espero realmente Que el video Les haya gustado Estas son algunas De mis cositas Nada más que tengo Creo que No tengo tantos Comics Como se cree Tengo nada más Regular número De comics Y de mangas Etcétera Y nos vemos Y nos vemos La próxima semana Chao Vuela 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 Primkom Vuela